El periodista uruguayo Víctor Hugo Morales es un símbolo del periodismo argentino. Desde 1981, que vive y trabaja ininterrumpidamente en distintos medios de nuestro país. Contame cómo vivís el ser protagonista de una cultura bien argentina, como por ejemplo con el relato de Gola Maradona, cosas en las que vos ya formás parte de la cultura argentina. Sí, yo creo que sí. Y me lo merezco en la medida en que soy una persona absolutamente enamorada. Doy tanto amor a la ciudad en la que vivo y, consecuentemente, a sus habitantes y demás, que es casi lógico que reciba reciprocidades al respecto. Estoy plenamente integrado y me doy cuenta que la gente me considera como alguien más de esta sociedad. Hasta me pueden considerar como argentino, aunque uno siempre sus raíces, porque si no es nada. Pero es indudable que yo he puesto la mitad de mi vida aquí. Mis comienzos profesionales tienen que ver con Buenos Aires. Mis formadores son de Buenos Aires. La primera oportunidad la tuve en una radio de argentinos. Quienes me hicieron son argentinos. Le debo a la Argentina hijos, nietos. Yo soy parte del inventario. Y después están los hechos profesionales. El gol de Diego, indudablemente, provocó una ida y vuelta de afectos muy fuertes. Oleadas de cariño. Contame, a esta altura, si es que te pasa, ¿te siguen sorprendiendo cosas de Buenos Aires? Siempre. Todo el tiempo. Sí. Sí, las grandes ciudades tienen eso, que no terminás de recorrerlas nunca. Te apareces en un sitio, en un café, en un bar y dices, pero ¿cómo es? Yo no conocía esto. Me pasa semanalmente. Siempre me está ocurriendo. ¿Qué sé yo? A mí, por ejemplo, es muy difícil que una salida del Colón no incluya el Petit Colón. Voy al bar del Petit Colón para después ir al Colón. ¿Para qué? Para ver el Palacio de Justicia cuando camino por la calle Libertad. Entonces tengo un espectáculo arquitectónico, ilumínico, fenomenal, a las ocho y media de la noche. Es un espíritu, es una emoción. Es una fascinación hacia el resto del mundo porque todos vienen, todos han venido. Vos me decís a mí, esta nota la hacés con un extranjero en Buenos Aires que ya no se siente como tal y sé que tampoco ustedes lo sienten. Pero aquí vinieron millones que hicieron el país. Lo hicieron con sus propias manos al país. Pero toda esa gente que llegó y los hijos de ellos siguieron mirando hacia el otro lado del océano. A Italia, a Francia, a España. Siguieron pensando en esos lugares. Entonces es un país con una mirada muy internacionalista. Con una gran melancolía, con una gran nostalgia. Y todo eso se integra de alguna manera para mí al espíritu general de lo que es Buenos Aires. Y eso la hace en sí mismo fascinante, artística. Si te pregunto, ¿qué tiene Buenos Aires? Fantasía. Música. Luz. Sueños. Romanticismo. Y por último, si le pudieras hablar a Buenos Aires y fuera una persona, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo.